Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Familia de Vicente Fernández comparte el último reporte médico del cantante a 30 días de su hospitalización. Este 6 de septiembre se cumple un mes desde la hospitalización del cantante Vicente Fernández. Estas han sido semanas de angustia para sus familiares y sus miles de fans, pues han habido momentos de mucha preocupación e incertidumbre. Sin embargo, hoy el cantante se mantiene estable y los doctores esperan que haya una mejoría. Este lunes 6 de septiembre, la familia publicó un comunicado en el que detalló el estado de salud actual del charro de Huentitán. En dicho documento se puede leer, A nombre de la familia Fernández y de sus médicos, agradecemos que sigan al pendiente de la salud del señor Vicente Fernández. Hoy, 6 de septiembre de 2021, cursando 30 días de estancia intra hospitalaria, en forma general se ha mantenido estable con una evolución estacionaria, principalmente en relación a su condición neurológica y a su movilidad. Actualmente continúa en el área de terapia intensiva, bajo estrecha vigilancia médica. Se lee al inicio del documento, Se encuentra estable, despierto y sin medicamentos que afecten su estado. Continúa con tracheotomía, aún dependiente de apoyo respiratorio. En forma intermitente, ya que persiste con debilidad en músculos de respiración. Asimismo, el documento detalla que el ídolo mexicano ha presentado leve inflamación de sus vías respiratorias por vinculación a ventilación asistida, y que su alimentación continúa a través de sonda de gastronomía por incapacidad en la deglución. Sobre la recuperación de la movilidad, los doctores aseguran que será muy lenta, pero esperan evolución y respuesta al tratamiento. Finalmente, se hace hincapié en que toda información sobre el estado de salud de Vicente Fernández se hará pública a través de ese medio y con la autorización previa de la familia Fernández. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.